Señor abandonado, Claudio, este tema es muy triste. A mí me pesó mucho recibir este material ya tarde, digamos en el sentido de poder trasladarlo a la gente C9N, a los compañeros, y entonces me dije, bueno, ya no queda otra, vamos a pasarlo a la mañana, a lo mejor hay tiempo de darle una mano, ojalá que sí, observemos, y por sobre todo, si lo conocemos a este señor, avicemos a sus familiares. Es un anciano aproximadamente de 80 años de edad, tal vez menos, pero está instalado desde antes anoche en el Hospital Materno Infantil de Loma Brita. Y acá, hablando con la doctora de guardia, me dice que no le pueden recibir, y su situación es muy buena, que digamos, tiene aparentemente úlceras en las piernas, y está en estado de abandono. consulté a la policía, vienen para tratar de llevarle a un hogar de anciano, y no se hace responsable la gente del hospital, la gente de la policía, que no podemos trasladarle porque apenas puede sentarse. ya se está haciendo todo encima, y este señor necesita alguna atención a algún centro asistencial donde se le pueda hacer cargo de él, porque está con una bata hospitalaria, y desnudo. Y lo raro de todo, que dice que acá, en estos momentos no le pueden atender, porque ellos no son centro de albergue, ellos solamente para hacerle curación, pero veo que aparentemente ni curación se le está haciendo. Y está acá hace dos días. Así que por favor a las autoridades si pueden ver, venir, tratar de ayudarle a esta persona. Y que lo antes posible, porque está en estado de abandono. Si es lo que dice, es cierto, ¿dónde está el sentido de humanidad? No importa que no me corresponda hacerlo como institución, que acá no hacemos. Al encontrar a un ser humano en esa situación, lo primero que voy a hacer es llevar agua oxigenada. No puede ser que esté sentado frente a una institución de salud, y no se pueda derivar este caso. Y esto pasa, Mario, en diferentes instancias. Comisaría, no es mi jurisdicción. La prueba palpable, reciente que tuvimos el tema de los indígenas en la plaza de armas, ¿se fue una persona a pedir auxilio al policía que estaba custodiando la comandancia? No, le dice. Eso es enviapó. Eso es enviapó. Lo mismo pasa, no, acá nosotros no, es una institución de albergue. Y el ser humano, ¿cómo? La ley del embotado es el tirarse la pelota. La ley del embotado es de sus hijos, si los tiene, de su señora, si está viva, de sus vecinos, si lo conocen. ¿Cómo puede estar abandonado en esta situación una persona mayor de edad, ya en los tramos más difíciles de su vida? Y la familia también, haciendo la vista gorda. Y por eso, es por eso... Eso es porque no hay sanción, Mario, porque también está tipificado el abandono de los hijos a los padres. Y tiene que ser sancionado, castigado. Y para mover a las instituciones. Yo recuerdo que habíamos hecho, hace un mes aproximadamente, un señor totalmente abandonado y que a tres cuadras vivían sus siete hijos. Se tardó como 72 horas en tomar intervención. Finalmente se pudo dar con los hijos, que tengo entendido que fueron imputados. Pero esto fue automático. Ese dolor que tiene ese señor, no espera horas. Es ahí, ahí donde hay que estar. Bueno, me cambié nada de tema. Adelante. ¿Qué pasa? Me hacen tú, mira.